La entrevista de hoy es con el fiscal general en el estado de Chihuahua, Jorge González Nicolás, yo le agradezco que tome esta llamada, licenciado, buenas tardes. Al contrario, licenciada, muy buenas tardes para usted y todos los los escuchos, buenas tardes. Muchas gracias, coménteme por favor de la participación de la fiscalía en los operativos de seguridad para tener una semana santa, Gonzaldo Blanco, señor. Que así esperamos, como fue el año anterior, ojalá que podamos terminar así. Efectivamente, la fiscalía del estado se hace cargo de vigilar todas las carreteras del estado, todas las carreteras en cuanto a seguridad, tanto federales como estatales, como caminos, que llevan sobre todo los lugares turísticos, la fiscalía del estado está a cargo, también las ciudades donde existen lagos, donde existen cuestiones de carácter turístico y esperamos grandes concentraciones de personas, está también la fiscalía, pues con todas sus áreas, como son las distintas divisiones de la policía, protección civil, tránsito, en los lugares que tránsito corresponde al gobierno del estado. Es decir, prácticamente todo el tema de las vacaciones está en lo que se refiere a la seguridad, a la protección de los ciudadanos, a cargo de la policía, de las nuestras policías y de nuestras distintas divisiones dentro de la fiscalía. Se ha desplegado casi tres mil personas que están dedicadas hoy por hoy única y exclusivamente a buscar que haya tranquilidad, que haya paz, que haya orientación en todos estos lugares turísticos de nuestro estado, muy particularmente lo que se refiere al lago Colina y todo lo que son los lugares naturales donde tenemos una gran concentración de turistas en la en una buena parte de la sierra. Platíqueme de eso, de la seguridad en la sierra, ¿hay algún operativo especial para esta área en el estado? Sí, mire, en la sierra en cuanto a la seguridad está el operativo permanente que tenemos en los lugares estratégicos ahí en la sierra, adicionalmente lo que tenemos agregado para dar auxilio, para brindar protección a los turistas, sobre todo lo que tratamos es de dar orientación, de evitar pleitos, de evitar situaciones que se pudieran dar con la vigilancia normal, con la vigilancia que que tenemos de manera permanente, es suficiente para tener pues con tranquilidad y con paz para que la gente pueda transitar por las carreteras. Tenemos ahorita reportado desde la semana pasada el 100% de ocupación en todos los lugares turísticos de la sierra, es decir, no solamente hoy en la semana santa, sino desde la semana anterior y tenemos un número muy importante de turistas extranjeros, turistas nacionales, muchos turistas del propio estado de Chihuahua, que tenemos abarrotado el 100% los lugares turísticos como Lago Colina, Lago Arareco, en otras partes los filtros, estamos esperando también un lleno total, según nos informan las autoridades de turismo y de economía del estado, y afortunadamente hasta ahorita pues reportamos un saldo blanco, esperamos que que podamos continuar de esa manera. Eso habla de la confianza que ha regresado al estado de Chihuahua en cuanto a la seguridad fiscal. Sí, mire, realmente ya el año pasado tuvimos una afluencia bien importante, la verdad es que el rostro de Chihuahua afortunadamente es otro de aquel que vivimos hace algunos años como si fuese una pesadilla, hoy las cosas tanto en el tema del turismo que tenemos pues bastante alto el tema del turismo, inclusive en Ciudad Juárez, que tradicionalmente los señores hoteleros batallan un poco por la cercanía con el paso Texas, y hoy tenemos, nos reportan ocupaciones de arriba del 80%, la ciudad de Chihuahua saturada totalmente de visitantes, muchos de ellos extranjeros, ayer tuve la oportunidad de saludar a un contingente muy importante de turistas que venían de San Francisco y de Los Ángeles, California, que se encontraban en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, por otro lado, los propios consulados mexicanos, tanto en el estado de California, en el estado de Arizona, Nuevo México, Texas, y Colorado, han hecho la indicación desde diciembre pasado que las carreteras más seguras del país para entrar a México, esto para los paisanos, son las carreteras de Chihuahua afortunadamente, entonces, pues todo esto ha permitido que Chihuahua vaya adquiriendo un nuevo rostro, a pesar de que de nuevo con el tema de la seguridad no es un tema concluido, ni mucho menos, falta mucho por hacer, se está trabajando, pero hoy las condiciones afortunadamente son totalmente diferentes, y hay un reflejo también muy importante en el tema de la economía, en el tema de la, que se están instalando nuevas plantas a lo largo y a lo ancho del estado, entonces creo yo que vamos por buen camino, siempre con todo el cuidado de decir que no es algo consolidado, que restan muchos años de seguir trabajando para poder tener la paz que deseamos, pero hoy en condiciones mucho muy diferentes, y la policía y la autoridad en condiciones de garantizar plenamente la paz y la tranquilidad de nuestro estado. Además que ha habido resultados y se nota en las carreteras, en los centros recreativos, en esta Semana Santa, como usted lo comenta, licenciado, ha habido detenciones importantes, el negro, el papacho, la banda de los diablos, y ahora el sonrix, ¿no? Le llaman César Gutiérrez Chávez y Erika Podaca Treviso. Es correcto, persona que le había hecho mucho daño a a los chihuahuenses, es una persona que era jefe de una banda importante de delincuentes, con un lugar importante dentro de la organización criminal conocida como la línea que operaba principalmente en en esta zona de 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 Cuauhtémoc, era una persona que teníamos en contra de él varias órdenes de aprehensión, teníamos un año exactamente en abril del año pasado, se obtuvo la orden de aprehensión y se le había estado buscando, se le relaciona con la desaparición de varias personas y con su ejecución posteriormente, algunos de ellos con inhumaciones clandestinas que fueron a enterrarlos, es una persona que había provocado daño, que junto con las autoridades federales lo buscábamos desde hace, insisto, un año, afortunadamente antier en la tarde la policía estatal logra su detención después de un trabajo muy intenso de inteligencia, de seguirlo, y volvió precisamente al lugar donde operaba y ahí fue capturado inmediatamente, estoy seguro que le espera una pena vitalicia porque pues son un número importante de homicidios, el delito más castigado en este país es la privación de la libertad y después asesinar a la persona, ese es el delito que tiene la pena más alta, son acumulativas y las penas son de 70 años cada uno de estos delitos, por lo tanto esperamos haberlos sacado de circulación para siempre, en días pasados fueron capturados otros seis integrantes de su banda en un operativo importante que hicimos la semana pasada, ahí en Cuauhtémoc, algunas de las declaraciones de ellos nos llevó a la detención de esta persona, hay otro personaje también, no recuerdo ahorita el antiguo de él también que este sábado hizo ocho días, también venía a tomar la plaza de Ciudad Juárez, la plaza del Valle, en sustitución del negro, se enfrentó con con la policía estatal y con la policía municipal y fue abatido, entonces también estos son datos que desde luego nosotros quisiéramos que se entregaran, que que podamos llevar a la cárcel, pero también cuando deciden ellos enfrentarse a las autoridades, pues bueno, la respuesta es tan contundente como la que vieron también en Villahumada hace dos semanas, en un operativo coordinado con la Policía Federal, donde también gente que teníamos años tras ellos, que eran objetivos nacionales, pues decidieron enfrentarse con las autoridades y fueron abatidos. Es importante que comenta usted que una de las penas más altas o uno de los delitos más castigados es la privación ilegal de la libertad, coménteme del índice de secuestros en el Estado. Un gran tema también, o sea, que me da tanto gusto y yo desde luego coloquialmente lo digo, porque no creo en esas cosas, pero cada que lo comento poco madera, le insisto coloquialmente, porque lo que hacemos es ponernos a trabajar para evitarlo, pero bueno, en un decir común, estamos muy, cada mes nos da mucho gusto, cumplimos 19 meses en Ciudad Juárez, sin que se haya reportado la autoridad un solo secuestro, y esto, si lo comentamos en Aguascalientes, si lo comentamos en Mérida, Yucatán, pues nos van a decir, pues sí, aquí tenemos cuatro años sin un solo secuestro, pero provenimos de una estadística terrible, además, usted lo sabe perfectamente bien, es una gran conocedora del tema y una persona de Ciudad Juárez y que quiere mucho a Juárez, el gran tema de Juárez era el tema de los secuestros y la extorsión, inclusive me atrevo a decirle que por encima del homicidio, a mí me queda claro que el homicidio es la expresión más grande de la violencia, no puede haber expresión mayor, pero el ciudadano común y corriente, el ciudadano que nos dedicamos a trabajar todos los días y que cuidamos de nuestra familia, en los momentos más complicados de Juárez nos preocupábamos más por sufrir un secuestro a que nos mataran, porque veíamos los homicidios en un tema muy entre ellos, entre los delincuentes, desde luego con personas inocentes que lamentablemente murieron, pero fue la excepción, y el secuestro como dato y como referencia, en el año 2010, en Ciudad Juárez se reportaron 384 secuestros, tan solo en 2010, hoy tenemos 19 meses sin que se registre un solo secuestro, de ese tamaño es lo que la sociedad juarense ha hecho en su conjunto, hoy creo que prácticamente puede declarar erradicado en Ciudad Juárez, prácticamente en todo el estado, el año pasado tuvimos seis secuestros que fueron resueltos satisfactoriamente los seis, hoy este año llevamos uno que fue llevado a cabo en Parral, que fue totalmente resuelto, pero en Ciudad Juárez no es el tema de resolverlo, sino el tema es que no se han presentado, porque se trabaja intensamente en el tema de la prevención, y sobre todo, como dice el señor gobernador César Duarte, en Juárez no hay secuestros, por una sencilla razón, porque los secuestradores están en la cárcel, tenemos 570, no perdóneme, 527 secuestradores provenientes de Ciudad Juárez, que están en la cárcel de Chihuahua, en la cárcel de Aquiles Cerrán, muchos de ellos ya hoy más de más de 100, 110, compurgando pena vitalicia. Y además es innegable, la el ambiente, la calma se siente de una manera muy distinta, muy diferente a aquellos pavorosos años de 2009, 2010, hoy cómo se comporta el criminal a diferencia de aquella oscura época de la frontera fiscal. Mire, es una pregunta muy interesante, Licia, la que usted me hace, porque yo siempre he hecho el comentario de que los delincuentes continúan en nuestro estado, y continúan en Ciudad Juárez, en nuestra ciudad, mientras seamos vecinos de los Estados Unidos, que como usted sabe, pues es el principal consumidor de droga del mundo, pues obviamente que México y un estado limítrofe como Chihuahua y Juárez, que es frontera directamente, pues va a ser un lugar de paso de la droga que se produce en Sudamérica, en Centroamérica, y la propia droga que se produce o se siembra, se produce en el estado, de tal suerte que esta actividad que genera millones y millones de dólares, es una actividad que a la vez también genera violencia, genera enfrentamientos, es una actividad violenta por su propia naturaleza, entre los propios grupos, sus disputas, y limen las controversias, abalazos, tienen dinero corruptor para comprar autoridades, para comprar muchas cosas, para hacerse de armas, entonces, los delincuentes hoy permanecen en el estado de Chihuahua, sería faltarle a la verdad que yo, en aras de decirle que está el asunto resuelto, dijéramos que ya se retiraron, están en el estado de Chihuahua, ellos operan hoy de otra manera, muy diferente, el comportamiento de ellos es totalmente diferente, porque antes prácticamente yo he dicho una frase y lo sentí, lo viví como ciudadano, en el año 2009-2010, nos pusieron de rodillas a los ciudadanos, ante los delincuentes, prácticamente ellos disponían, ellos mandaban, y hoy hacen sus peperías de vez en cuando, hoy se atreven de vez en cuando, pero ellos saben que cada que realizan un acto de esos, llevan un gran riesgo de ser capturados, como han sido capturados muchos y algunos otros abatidos, de tal suerte que hoy, si bien actúan, pero actúan con temor, actúan a la sombra, esperando por hacerlo de manera clandestina, de manera asalto de mata, como se dice vulgarmente, como debe andar el delincuente, no como antes que prácticamente presumían que eran delincuentes y era inclusive un prototipo del, de la persona exitosa, hoy están, pero están debilitados, no hay ninguna parte del estado, y esto a mí me da mucho orgullo decirlo, no hay ni una sola parte del estado de Chihuahua donde la policía no pueda entrar, hemos tenido focos rojos en algunas partes muy recónditas de la sierra, donde aprovechan que no tenemos el número de policías adecuado, pero tan pronto como llegamos, ha habido detenciones muy importantes, y otros han sido abatidos, porque finalmente, bueno, algunos de ellos consideran, todavía se consideran con la capacidad de poderse enfrentar a la autoridad, y ese es el resultado. Entonces, están, pero están sometidos, están disminuidos, y pues está la autoridad siempre con el apoyo de la sociedad, listos para evitar que aquellos terribles días de dos mil días vuelvan. Y que continúen así, y que continúe también el trabajo intenso de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y con usted al frente, licenciado, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, licenciado, le agradezco mucho el que me permita, el agradecido soy yo que me permita comunicarme con toda su gente, pero sobre todo con una entrevista que proviene de una periodista y de una abogada que sé que conoce, y sé que quiere mucho a Ciudad Juárez, y que hace un periodismo de inteligencia. Muchas gracias, licenciado, estoy a la orden de todos ustedes. Es usted muy amable, señor. Buenas tardes. Gracias.